No, sí, efectivamente, hay una línea, hay un underground, hay una vía subterránea en todas estas noticias que tengan que ver con... Esa es la zona oscura, digamos, del poder, del poder imperial y de las altas finanzas, de las coaliciones de poder. Todo eso es un mundo absolutamente inescrutable para los ciudadanos comunes. Y cuando uno ve episodios que ponen en peligro de guerra a naciones enteras o son ultrasensibles para la opinión pública, uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Seguramente a alguien le interesó que se oculte esto o que, digamos, se destape tal otro escándalo, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta cuestión de la explosión y matanza, anda tú a saber qué es lo que está, pero no hay ni una manera de saber qué fue lo que ocasionó eso. Ah, ni con un rayo ahora, ¿entiendes? Sí, mira, ahí tú puedes creer cualquier cosa, desde que fue un sabotaje hasta que lo hicieron ellos mismos, porque ellos también hacen esas cosas. Con un objetivo, porque ellos no hacen nada, porque acostumbrados a decirle mentiras al mundo entero, bueno, llevan 60 años diciéndole mentiras al mundo, ¿por qué ahora ser la excepción y tú creer lo que te están diciendo? O sea, ahí no. Pero yo te quería preguntar, ya que estamos solos, tu opinión, ¿qué tú crees que pasa en Europa con el lío este de Rusia, la recortadera de gas, los acuerdos que estén haciendo por debajo o lo que sea? ¿Qué tú crees que se le espera a los europeos ahora, por ejemplo, en el invierno? Según tú ves las cosas, tú me dices lo que tú piensas. Yo creo que esto va a tender a un arreglo. Van a hacer coincidir el final de la guerra con justo el inicio del invierno. Rusia no está interesada, porque no se trata de un verdadero conflicto de imperios abiertos, ¿no? Entonces a Rusia tampoco le conviene perder una fuente de suministro de divisas impresionante. Rusia tiene un superávit comercial impresionante, que trata apusada de reservas nacidas de ese comercio de gas y de petróleo, que puede seguirlo manteniendo. Además, además de cereales y fertilizantes. O sea, que en realidad la economía rusa no es del nivel tecnológico, salvo algunos rubros como aviación, satélite, etcétera. Pero la complejidad de la economía mundial ha determinado que Rusia se haya convertido en una pieza fundamentalísima en materia de energía. Y esto en particular para Europa. De manera que por más bulla que hagan sobre sostener a Zelensky, cada vez lo van ninguneando más, cada vez lo van disminuyendo en su... Sobre todo porque aquello no da para más. Es un ejército pirata, un ejército hecho de retazos de grupos fascistas, de grupos nacionalistas a ultranza. No es un verdadero ejército profesional en formación creciente. Los han atiborrado de millones y de armamentos de alta calidad y sin embargo pierde cada vez más terreno. ¿Cómo te explicas eso? Solamente por la por la ineficiencia del poder de Estado y la piratería de este liderazgo excelente. Entonces Europa va a entrar en un colapso. Yo no lo veo todavía y no es verdad que va a quedarse a oscuras, porque si Rusia quisiera dejarlo oscuro, los deja a oscura. Pero a Rusia tampoco le interesa. Le interesa generar confianza para restituir las cadenas de suministro poco a poco y ser un partener comercial. Ellos deberán volver a apostar a lo que era el cálculo alemán. Alemania, recuerda, dejó de funcionar, dejó de poner a funcionar el Wall Street 2, el Nord Stream 2, el segundo oleoducto, que no arrancó. Pero si arranca ese Nord Stream 2 y se mantiene el Nord Stream 1 como hasta ahora, estamos en presencia de una capacidad, además de los otros gasductos que van por el sur, ¿no? Por la vía de a Hungría va uno a, ¿cómo se llama? A Bulgaria, ya a Turquía pasan varios. Si esa red de suministro de gas puede volver a ponerse a funcionar plenamente, Europa tiene garantizada la energía rusa por 20 o 30 o 50 años. Ahora, lo va a arriesgar toda Europa por una guerra que ya está perdida y que es por una causa de una nación que no es verdad que sea para ellos una pieza clave de su sistema de seguridad. Pueden hacer bulla con lo de... Rusia ha ido más allá de lo que quiso ir. El problema es que el vacío que queda en Ucrania está obligado a llenarlo, pero la ambición rusa era su dos provincias que le masacraban a la gente allí, ¿no? En el Donbass y en el Donetsk, ¿no? Y más aún, más preciso era la península de Crimea, que era su interés en que quedara legalizado. Pero una vez que logren eso, un acuerdo de paz y de que... Y lo más probable es que Ucrania sea descuartizada. Un pedazo para Polonia, un pedazo para Hungría y un pedazo para Rusia. Si no es descuartizada así, ya lo ruso quedó bajo dominio ruso y las partes estas de Occidente, que es la que quisiera Polonia y Hungría, bueno, sobre todo Polonia, bueno, pueden quedar en una discusión allí de años y años con un estatuto de neutralidad de esa sol, ¿no? Pero eso está... esos ritmos son lentos, ¿no? De arreglo, pero yo no creo en inminencia de colapsos para el invierno ni nada por el estilo. ¡Gracias!